Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Aquí TotoroCraft en el quinto episodio de The Tarnest 2. Os dejo con la intro de resumen del capítulo anterior. Nos vemos ahora. ¡Suscríbete al canal! Algún talentito interesante que coger, pero me parece a mí que con lo que tenemos no vamos a hacer demasiado. Vamos a ver... Bueno, tenemos para el de chupar más vida. Ahí lo tenemos. Chupar más vida cuando matas con ejecución de salud. Pues sí. ¿Por qué no? Sigamos. Cogemos esto de aquí. Más algunas reliquias. Y... salimos. Vamos a ver si conseguimos hacer algo. Bueno, que claro. Me parece a mí que esto... ¿Por dónde? ¿Por dónde? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eeeh... activos. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Ahí. Au, 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 au. ¿Dónde está la luz? Sí, ya lo sé que no me tengo que acercar a la luz, pero no la veo donde está. Joder, no la he visto. La carne es débil. Sí, claro que la carne es débil. Pero es que no he visto la luz donde estaba. Eh, oh. Y aquí hay que ir acelerado. Oh, no me deja. Tintirintirín... ¿Dónde está la luz? Uh, esto parece como una especie de... ¿Podremos salir por ahí o qué? No. Por ahí no. ¿Tú crees que podremos salir por aquí, por las escaleras? ¿Cómo lo ves? Hemos subido más alto, pero... ¿Qué hago? ¿No estás a la altura, nenaza? No oigo nada de nada. No oigo nada de nada. No oigo nada de nada. Está por aquí. Cajo la leche, pero qué mal lo estoy haciendo. Venga, hombre. Vale, lo que falta vaya pa'l duro. ¿Pero quiere subir? Parece ser que no quiere subir. Esto es más complejo a veces que... A ver, recuérdame. ¿Cómo que tú sí? ¿Cómo que tú sí? ¡No te lo siguen! ¡Oh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No te lo sigas! ¡Venga, hombre! ¡No te lo sigas! Yo aquí os voy a comer enteros. Vamos a subir para arriba. Y sí, soy el portador. Estoy aquí. Esto no tiene pinta de ser este. No tiene pinta de ser este. Aquí hay una puerta. Aquí hay una puerta que sacar. Adiós. ¡Venga, hombre! Bueno, los tengo. Que tú los tienes. Aquí arriba. La hostia, Jackie. Ya te dábamos por muerto. Ya. Tengo que... Jackie. Han tomado la mansión. Van a matarlos a todos. Vamos a ir para allá y les vamos a vengar. Ya veré cómo bajar. Ya verás cómo bajar. Ya verás cómo bajo yo por aquí. ¿Por qué perdemos el tiempo? Eh, un momento. ¡Cállate! No pases por la... ¡Está llorando! No pases por la... ¡Anda! Ahora entiendo lo de coger al mono. Es el portador. ¡Cómete esto, Jackie! ¡Basta de fríos! Lo entendéis, ¿no? Lo que quiero decir. Venga, vamos para allá. Eso no se puede romper. Mira, tipo. Que te calles. Uno. Dos. Pues claro que te estoy triturando. Bueno, poco a poco le voy pillando mejor el tranquillo. Por ver, si no... ¡Que vuelvenos! ¡Suéltame! ¡Besca inmunda! Sí, sí. ¡Mierda me ha dado! No, no te he dado. Te he matado. Que no es lo mismo. Lo que no entiendo es... ¿Por qué? Sí, sí. Tú ves, dándole ahí. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Saltito. No te acerques. No te acerques. No he llegado. Se ha caído. Creo que se ha roto un... ¡Ven! ¡Pero sal ya! ¿De dónde te metes? coño pero no lo entiendo como se queda ahí parado el tipo sin hacer absolutamente nada el banco de mierda no sabes mira tío esto te lo envío de regalo y esto para ti tú dónde vas queda algo por aquí pero por qué no le no 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 Claro que tengo más Mira, de primero Venir aquí Sí, sí, maldición Tú mismo lo has dicho ¿No eres muy bajito para ser demonio? ¿Y tú? Cuando acabe contigo Me voy a dar un mal Nos va a triturar con esos tendidos Sí Como podéis ver, sí Adiós Sí, te he cogido ¿Alguien más necesita alguna cosita? ¿No? ¿Y esto por aquí, no? ¿Va a ser? Jacky, gracias a Dios eres tú Nos atacan Tenemos que ir a casa Antes de que nos maten a todos Sí, sí, ya voy Vaya cabrones Vaya panda de cabrones Hay un montón Había un cura que solía pasarse mucho por el orfanato El Padre Alonso Padre Alonso Que ahora que nos vas a explicar El Padre Alonso En fin En fin, eso digo yo En fin Cabrón Uno de esos curas estirados y fanáticos Nos decía que el infierno No era un cuento chino inventado para meternos en cintura Decía que era real Un pozo de mierda Donde acababan todos los tirados Fulanas, camellos y yonkis Y si nos dejamos con ojo Allí es donde acabaríamos nosotros Joder Ojalá fuese tan fácil Sí, ¿no? ¡Habre mono! Vamos a hacer de las nuestras Empezamos fuertes ya Pero... ¿Cómo voy a entrar si no puedo...? No te vayas Solo tiro de uno Eh, toqueamos la luz Voy a cepillarme a esa pequeña pala Te voy a explicar por qué perdemos el tiempo Porque no me dejan darle a la luz Pero... Aquí hay una puerta Me cago en la puta Ya podíamos ir... Dándole caña a esto Mil de esencia Ah, sí me gusta De mí también No estoy empezando a pillar el tranquillo A esto de ir oscuro Lanzar un enemigo ahí Luego contra el suelo Para que explote a todos los enemigos Que estén cerca Se recupera más Tras comer un corazón Aquí tenemos Lo de... Esto es Ejecución del asesino Aquí tenemos Una velocidad Me estás diciendo Que he cogido esto Me cago en la leche Vaya... Vaya tela Solo quería mirar Que era Pues nada La hemos cagado Pero bueno Tampoco no va a ser tan malo De haber ido lejos Si damos un estatus Mira mono Unos aquí Te voy a explicar Lo que vas a hacerme Con el cadáver Os voy a explicar Un par de cositas Sobre Sí ¿Quién está disparando? Hemos venido por ahí O sea que será para allá Eh, cuidado No, si no me haces Para la luz Que la oscuridad me lleve Gracias Gracias ¿Crees que puedes desafiar a mi solo? Sí Claro que puedo No te acerques No, no Si Solo Estoy pasando por el lado ¿Esto qué? Sí Pero dale con Con los coches Hola, venga Toma por saco No me ha quedado claro ¿No? No Mira Que no puedo moverme Cago en la leche Cago en la leche El portador No puede morir Anda Por menos mal Que han cambiado esta parte O sea que me tiene que atropellar por cojones Ábrete camino hasta llegar al ascensor Ahí está Sí Tengo a nuestro hermano Y tengo tu corazón Muy bien Vamos ¿Y eso qué? Ah, que me he equivocado de dirección Venga, vamos Muy bien ¿Dónde está el ascensor? Uf Ahora vienen con Tus otros ¡Sí! ¡Sí! ¡Puéltate! ¡Extraeme la muerda! ¡Entraeme la muerda! Ese brazo lo ha cogido y ese brazo lo va a reventar. Sí, sí, tómame. Sí, lo han pedido. ¿Quién queda? ¿Por qué? ¿Por qué? Dolpho. Joder, cómo me alegra verte. Esos tíos han entrado como una flaga de cucarachas. Están chiflados. ¿Y tú qué? ¿Sigo vivo o no? Es más de lo que podrá decirse de esos cojos de mierda cuando acabe con ellos. Así me gusta, esa es la actitud. Yo cubro esta parte de abajo. No estoy sangrando tanto. Tanto. El ascensor está bajando. No permitas que salgan de aquí, Jackie. Soy yo, Vinny. No dispares. Santo cielo, jefe. La cosa está que arde. Tu tía Sara se ha encerrado en el cuarto seguro. Tenemos que subir ya. Vosotros id a ayudarla. Yo defenderé el fuerte. Muy bien, venga. Vamos a darle a esta gente. ¡Ey, Jackie! ¡Es el mejor día de la semana! El mejor... Pero esta gente está loca, hombre. Esta gente está loca. Perdónad que no hable mucho. Es que estoy bastante concentrado y... Soy como soy malillo en estas cosas. A ver. ¿Qué llevo? No me dice los... Ah, mira, pero si aquí tengo un montón de cosas. Perfecto. Perfecto. Y... No me deja ir a dos armas. Así me gusta más. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué llevo de talentos? Por cierto. 791. Muy bien. 791. ¿Hay algo que se pueda llevar? ¿Esto qué es? Esto ya lo tengo, ¿no? O sea, lo único que tengo es... Que exploten. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo en condiciones... Y no quedar como unos mancos. Sí. Os voy a echar una ayuda. Al mal. Pertenece a la hermandad. Me lo podías haber dicho, cabrón. Eran los guardianes originales de la oscuridad. La hermandad es el puto grial de las sociedades secretas. Su jefe es un tipo llamado Víctor Valente. Un sumo sacerdote al que profesan lealtad. No es una buena persona, ¿sabes? Sí. He tenido el placer. Me enganchó a una especie de... Artefacto que me extraía a la oscuridad. Vaya tela. Eso solo puede ser una cosa. La urna de Arquímedes. Dios, creí que esa cosa se había perdido. Esperaba que ya no existiera. La urna de Arquímedes. El artefacto que usaba la hermandad para encerrar la oscuridad. La crearon hace miles de años con la peor magia negra. Sirve para almacenar esencia oscura. Ya sea extrayéndola a ti o absorbiendo la que haya dentro de otra persona. Es poderosa, Jackie. Y peligrosa. Si la tienen ellos es malo. Muy malo. Si la hermandad se apodera de la oscuridad... ¿Qué? No sé qué harán, pero nada bueno. Ya está. Vale, vale. Me hago una idea. No lo sé, pero nada bueno. Voy a acabar con el sufrimiento de esos cabrones. Venga. A ver si es verdad. Vamos a por ellos. Recupera la mansión. Y mis brazos. Hombre, gente. ¿Cómo me alegro de verte? Claro que sí. Vamos a por ellos. Dejaros de chácharas y dejarme pegarles. Sí, sí. Tú también, Vinny. Ten cuidado, ¿vale? A por ellos. A por ellos. Venga. Son como la roja. A por ellos. ¡Másacro! ¡Máscara! ¡Máscara! ¿Pero queréis darle al tipo ese? ¿Por qué se me encalla esto ahí? Por favor. No te acerques a la luz. ¿Queréis darle al de la luz? Por mi puta cabrera. Es un oscuro. Dejaste de mí, reina de guerra. Es el poderoso del siglo de la oscuridad. No os voy a explicar a qué le eche juego. Queda algo. Cabrones. ¿Qué has encontrado? Sí, una Kalashnikov. Sí. Otra vez. No. Un sánico. Eso es. Cuidado. 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 Vamos a querer. Esto te hace gracia, ¿verdad? ¿Cogerse? Pues sí. Yo no soy así. A mí me pasa algo. ¿Carcaré? Sí. Te voy a bajar como un pelador. ¡Suscríbete! Que no te haga más daño, vais a fliparla a todos. ¡Toma, para ti! ¿Qué es eso? ¿Por qué estoy así de...? ¿Quién me ha andado con algo? Sí, sí, ya voy. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡El portador no puede morir! Ya sé que no puedo morir. ¿Pero quieres darle de una vez? Pues mira, tu creador. ¿Vas a conocer a tu creador? Te voy a presentar yo unos cuantos. ¡Vamos! Perfecto. Algo... ocurre. Se ha traído... El elegido. ¡Venga, hombre! ¡Que no me dejáis en paz! ¡Come, come! ¡Venga, hombre! ¡Que no me dejáis en paz! ¡Venga, hombre! Bien, ahora. Pues claro que estoy jugando con armas de adulto. ¡Perfecto! ¡Otra vez, sí! Adiós, muy buenas Venga, mono Dándole caña al mono ¿El mono me lo he cepillado yo? Venga Hombre, si es el amigo Sí, sí, ya Ahora voy Ya que tienes que salvar a tu tía Sara Que ya lo he pillado ¡Pregunta a la vieja! ¡Yedadle de plomo el sur! ¡Ya fue lo malo! ¡Se ha ido! ¡Sigue aquí! ¡Au! ¡No! ¡No me la capas! ¡A por él! ¡Sí! ¡Bajadme la cara! ¡Ya bien sacado! ¡Oye! ¡Corre! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Se ha encargado la abuela! ¡Muy bien! ¡Mala elección, querido Jackie! ¡Vaya tela! ¿Pero en este juego Siempre tengo que morir mil veces? ¿O cómo va esto? ¡Despierta! ¡Despierta, hombre! ¡Todo va bien! ¡Todo va bien! Bueno, ya estamos otra vez en el sanatorio Ahora, ¿Vini es un médico? ¿Esto es el infierno? ¡Eso es nuevo! ¡Esto lo hace la oscuridad! ¡No! Anda, mira el cómic este ¡Qué gracioso! ¡Vamos, Jackie! ¡No me vengas otra vez con esos cuentos, ¿vale? ¡La oscuridad no es real! ¡No, no! ¡Solo está en tu mente! ¿Qué? ¡Claro! Lo siento, colega Sé que esto es muy confuso para ti Sí, sí Tus pesadillas son parte de tu enfermedad Tienes que dejar que te ayudemos Haz una cosa Tómate las pastillas antes del desayuno Y le diré al doctor que has dormido bien ¿Y que ha sido bueno? ¡Claro! ¡Cálmate, señor Volker! ¡Váletela! ¿Qué demonios me está pasando? Eso digo yo Al final vas a ser un locario Bueno, chicos Yo creo que lo vamos a dejar aquí Sí, va a ser lo perfecto Dejarlo aquí Muchas gracias por ver el capítulo Si os ha gustado, por favor Darle a likes, favoritos Y darle también a compartir en Facebook Si queréis seguir viendo vídeos Darle a suscribir Muchas gracias por todo Y hasta la próxima ¡Adiós!